San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas Y ahí se lo dará un amigo porque yo no estoy muy viejo Lo único que les encargo es que no me lo haga en pendejo Porque yo me voy a morir y a tener siempre te lo hago Música Y si Conchita la invitara a pasear Le dijeran Que si Conchita la invitara a la casita a pasear pues A P11 Me lo iba apagotando ¿A apagotando? ¿Y eso? A comer ahí de la colomba Vamos a comer Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que cosa Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera La vida murió por ti ¡Suscríbete! 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 Y acaba el zapato de coche Y arriba el tiquichero viejo Los míos santo, yo me pregunto por qué le gane tanto a ese muchacho Tres tantas pasitas, tres tantas pasitas En la batería le vamos a presentar a mi compa Pelinque En la tuba tenemos Mi compa Simpi A ver, demuestranos cómo toca la tuba Chequense esto, chequense ¡Ay, perro, salchicha! Ese es mi guachi A ver compa, ya, 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 ya Eso ya tuvo fácil Ahora con la nariz, con la nariz, con la nariz, poquito Te voy a subir 50 pesos más Mirenlo, mirenlo, mirenlo Una pasadita, una pasadita En la animación tenemos a mi compa Pelinque y el novio Ré Papi En el bajo tenemos a este joven con tan solo 13 años Nos lo encontramos en una bolsa de cerritas Es el Tazo Berguini De este lado De las más recientes adquisiciones Desde Catastresma De Tom Fernández García Y en la coche El Beto Oliverio me dijo ¡Tú tienes un papá Lo he hecho Pa' que miren lo que sea el norteño! ¡Tú tienes un papá! ¡Fuera de Catero! ¡Fuera de Catero! ¡Fuera de Catero! Arriba el zapateado Arriba el zapateado